De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el primer trimestre del 2014, Oaxaca alcanzó una tasa de desempleo de 3.4%, lo que significa que al año 8.311 oaxaqueñas y oaxaqueños han perdido su empleo. Esa misma encuesta arrojó que la entidad ocupa el quinto lugar a nivel nacional con el 34.4% de trabajadores informales, es decir, que de los más de 3.500.000 habitantes que hay en Oaxaca, 57.900 obtienen sus ingresos a base del ambulantaje. Es por ello que existen organizaciones sin fines de lucro como Servicios de Autosuficiencia, la cual es una red global con 11 oficinas en la entidad, más de 200 oficinas en el país y 80 en el mundo que ayudan a las personas a ser autosuficientes, mediante la capacitación y el desarrollo de habilidades que permiten obtener un empleo. Todavía a nuestro alcance, como somos nuevos aquí en Oaxaca, queremos llegar a contactar a todas las empresas, esa es nuestra meta, contactar a todas las empresas, pero se va a necesitar tiempo. Ellos visitan empresas, yo visito empresas, pero las oficinas, por ejemplo, en otras partes de México, llevan seis o más años y tienen muchos contactos y nosotros queremos llegar a ese punto, pero va a requerir tiempo. Con una base de datos de más de 500 oaxaqueñas y oaxaqueños, se les ofrece una amplia diversidad de destrezas y habilidades para ocupar cualquier oportunidad de empleo en todas las ramas de la industria y servicios. Nos damos frecuentemente cada mes y les enseñamos a todas esas personas a encontrar, a buscar empleo. Si necesitan educarse, les ayudamos a encontrar escuelas, la forma como ellos puedan terminar sus estudios desde nivel primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Para más información, pueden visitar la página electrónica www.ldsjobs.org, un sitio web que concentra todos los recursos disponibles relacionados con empleo y educación y autoempleo. En esta ocasión vamos a tener una feria el próximo 6 de diciembre, en lo que es en el área de ellos, exactamente de ellos, de los hermanos Veres, el próximo 6 de diciembre de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde. El propósito es invitar a todas las personas a que puedan asistir a esta feria. Estamos esperando que vayamos unas 40 empresas y estamos proyectando más o menos unos 300 espacios para todo el tipo de personas, tanto jóvenes, de medio tiempo, que estamos hablando de diciembre, como tiene tiempo completo, que estamos terminando año, pero cerrando también, iniciando otro año. Con imágenes de Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.